El senador José Luis Pech Vargas toma partido y brinda su total apoyo a Jed Kopoleski, quien felicitó por la lucha que realiza para evitar que el partido caiga en manos de los traidores que rellenaron el padrón con gente nefasta para que luego pudieran ganarse asambleas y adueñarse del partido. En un mensaje emitido el legislador Quintana Roense señaló que el congreso reciente de Morena es inválido porque quienes lo convocaron no tienen facultades para hacerlo, por lo que nuestra presidente sigue siendo Jed Kopoleski. Recordó que el INE ya determinó que Morena no tiene un padrón confiable y primero debe reafiliar a sus militantes. Sin un padrón confiable no puede renovarse la dirigencia del partido. Y remata diciendo, ahora resulta que los que recién llegaron como invitados quieren apropiarse de nuestra casa política, sentarse a la cabeza de nuestra mesa, decidir candidaturas y robarse el dinero del partido.